Hoy viene al mostrador de Ezequiel López un político que se ha hecho desde abajo, conociendo bien el municipalismo y la calle, el sentir de la calle a través de sus diferentes participaciones en colectivos de diferentes actividades solidarias, culturales, de diversión, siguiendo aún en algunas de ellas. Juan Díaz es hoy responsable de la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Gobierno Insular. A principio de este año nos ofrecía unos datos alentadores de su gestión. Esperamos que a día de hoy hayan mejorado. Juan Díaz, bienvenido y muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Hola, buenas noches y es un placer compartir contigo esta mesa y para llevar la información a la ciudadanía. En febrero de este año hablaba usted de 6.000 contratos logrados por los planes de empleo. ¿Esas cifras son continuistas o duran lo que duran los planes de empleo en los ayuntamientos? ¿Tres, seis meses? Sí, vamos a ver. Esto es como consecuencia de todo el plan de empleo que se está llevando a cabo desde el Cabildo Insular de Gran Canaria, los planes de empleo que hacemos con los ayuntamientos, los planes de empleo que nosotros solicitamos al Servicio Canario de Empleo, como puede ser el de Nueva Oportunidad de Empleo, el Garantía Juvenil, el Plan de Transición Ecológica, en cada uno de ellos. Ahora mismo, mañana se acaba precisamente el de Nueva Oportunidad de Empleo, donde vamos a contratar unas 160 y tantas personas que van a tener su primera experiencia de trabajo, personas con certificado profesional o que tienen una titulación y van a tener su primera experiencia en el Cabildo, con lo cual, cuando vayas a pedir un trabajo y dices, ¿tienes experiencia? Sí, la he tenido en el Cabildo durante un año. Y entonces, en total, viendo también la formación que se ha hecho a través de las distintas asociaciones empresariales, que después se ha incorporado en el mercado laboral, en total son unas 6.000 personas las que hasta el mes de febrero habíamos calculado. De otra manera, evidentemente, seguirá creciendo, porque los planes nuevos que están saliendo se incorporarán. Y siempre nuestra gran preocupación es dónde invertimos el dinero en formación que después tenga realmente una rentabilidad profesional y tenga un nicho de empleo. Y eso es lo importante, ver que el sector metal, el sector primario, que se demanda, igual que la construcción, mucha mano de obra, pero sin embargo no la tenemos. Hay que replantearse por qué, por qué la gente en Canarias no quiere trabajar en el sector primario o no quiere trabajar en la construcción. Sin embargo, hay bastante mano de obra. Y esa es nuestra gran preocupación, formar en aquellas profesiones que realmente tengan un empleo. Y ha sido gracias a todas esas políticas de empleo, políticas activas de empleo, planes de formación y planes de empleo con el gobierno y con los ayuntamientos, lo que ha motivado que haya unas 6.000 personas se haya incorporado. Es verdad que muchos planes de empleo por 6 meses, por un año, y que a lo mejor ya hoy no estarán trabajando. Pero se trata de, de alguna forma, intentar incorporarlo en el mercado laboral y que continúen después de forma particular. Desea usted que los presupuestos los había ejecutado a un 80% en el año 2021. A día de hoy, ¿cómo van los de este año? A día de hoy, pues estamos en un 70 y tanto por ciento. Yo creo que justamente estamos pendientes ya de llevar a cabo algunas resoluciones para inversiones de dinero en centros de formación en distintos ayuntamientos. Pero yo sí creo que podemos superar de nuevo el 80%. Normalmente tú llevas a cabo un presupuesto. Durante este año hemos tenido un gran problema, que es una nueva reforma laboral. Hemos tenido que firmar un convenio con el gobierno de Canarias para que las políticas activas de empleo del gobierno de Canarias las podamos llevar también desde Cabildo porque nosotros no tenemos la competencia. Una vez que hemos firmado ese convenio, que ha tardado lo suyo, hemos empezado a trabajar con los distintos proyectos de empleo y empezó a caminar justamente a partir de junio. Por eso hemos tardado un poco en la ejecución del presupuesto. Pero vamos, yo creo que podemos sobrepasar, ya estamos en el mes de diciembre, menos que a 15 días, el 80%. Y háblenos de los centros de formación. Están todos los necesarios. Hace poco les veíamos de visita por Mogán, visitando a alguno de ellos. Ahora tendrán que contar con proyectos para darle utilidad, entiendo yo. Sí, vamos a ver. Cuando yo me reuní al principio de legislatura con los 21 concejales de los ayuntamientos de Gran Canaria que llevaban empleo, me pidieron dos cosas. Por un lado, planes de empleo para ello poder dar servicio a la ciudadanía, para poder llevar a cabo obra con esos planes de empleo, con esa contratación de ese personal. Y por otro lado, y mira, muchos no tenemos ni siquiera centros de formación que estén homologados para llevar a cabo una formación con la gente joven sobre todo y poder, al final, tener una profesión y que pueda adquirir un empleo. Está claro que la base fundamental para uno tener un empleo es formación. Y así empezamos a trabajar. Ya hemos inaugurado un centro en Tejeda, con dos aulas que están homologadas, donde se pueden llevar a cabo planes de formación en alternancia, los famosos PFAE, cualquier tipo de formación. Hemos invertido también dinero en los 21 municipios. También ya se inauguraron los de Agaete, los de Mogán, en Tejeda, como acabo de decir. Ahora, el 11 de enero, pues ya lo inauguraremos también el de aquí, el del municipio de Telde. También en Ingenio se hizo una aportación de unos 200 y tantos mil euros para mejorar la instalación que ya tiene, porque ahí ya se lleva una trayectoria de muchos años y se ha mejorado bastante. Y en total, actualmente hay unos 10 centros de formación. Ya durante lo que queda y durante el próximo año, espero que el resto de los municipios ya tenga ya los centros de formación, que tenga aulas homologadas, que son las que el Servicio Canario de Empleo le exige para poder llevar a cabo cualquier formación. Y eso es una de las cuestiones nuevas dentro de estos cuatro años, dentro de esta legislatura, que se ha implantado. O sea, ayudar a los municipios a que tengan un aula de formación y al final, pues creo que lo vamos a conseguir. Bueno, la siguiente pregunta, al final, la ha respondido usted antes de tiempo, ¿no? ¿Ha podido llegar a todos los municipios, por lo que entendemos, para paliar el paro de larga duración y sobre todo también de juventud? ¿O existe algún municipio que faltase? Pero bueno, por lo que estoy entendiendo a usted, no está todo... No, los planes de formación se llevó a cabo en los 21 municipios. Es verdad que algunos necesitaban más que otros, más dinero que otros porque ya tenían algo hecho y lo que se hacía era mejorarlo. Los planes de empleo se hacen con los 21 municipios y el criterio de reparto es en base al número de parados que tengan. Manto más parados, evidentemente, Las Palmas tiene más parados, se llevó más que Tejeda o Artenara. El Plan de Desarrollo Local, que también es un millón trescientos mil euros, se reparte también entre los 21 municipios en base al número de parados que tiene cada municipio. Los planes de desarrollo local son un dinero que da el Cabildo para que ellos puedan hacer planes estratégicos, planes de desarrollo dentro de su municipio, sobre todo haciendo una valoración y una evaluación del empleo y dónde puede generar más empleo dentro de su municipio. Aquí en Telde, por ejemplo, se ha hecho un trabajo muy bonito. Yo lo trabajo diariamente con la consejera Lidia y creo que se está haciendo un trabajo, sobre todo, de emprendeduría, donde incluso se han hecho sus ferias al final y ver cuáles son los nuevos empleos que se han creado y creo que ha dado su resultado. De hecho, han repetido ese proyecto en varias ocasiones. Juan Díaz también es presidente de la Fundación Especial del Transporte Adaptado, que por eso estaba previsto que estos días atrás se presentara la nueva imagen de la Fundación y el cambio de estatutos. ¿Qué va a conseguir con esos cambios? Bueno, la Fundación para Transporte Adaptado ya existía desde 2005 y una de las grandes preocupaciones que yo tenía en la Consejería de Empleo es trabajar en el empleo con las personas con discapacidad. Hay que decir que el 95% de las personas con discapacidad están desempleadas, solo trabaja el 5%. Por lo tanto, algo habrá que hacer. Es verdad que hay personas con discapacidad que son dependientes total, que no pueden, pero hay una gran cantidad que sí pueden y no tienen la posibilidad de acceso al empleo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues esa fundación que estaba adscrita al servicio de transporte, que le llamaba el compañero Miguel Ángel, hablamos y mira, queremos que la fundación actualmente existe ya lo que es Gran Canaria Acesible, que pertenece a política social y que lo que hace es coordinar toda la accesibilidad en los 21 municipios de Gran Canaria y es coordinar lo que es la accesibilidad para todas las personas. Entonces, la preocupación es cómo trabajar con las personas con discapacidad y el acceso al empleo. Lo que hemos hecho es, precisamente, se presentó ayer, hoy en el patronato, en el comité y el patronato de la fundación, ya aprobamos la reforma de esos estatutos y cuáles son, en este caso, los objetivos de esta fundación que se amplía. No solo va a trabajar con el transporte adaptado, aquellas personas que tienen necesidad de movilidad porque tienen movilidad reducida. Ya ese servicio se está llevando desde hace ya muchísimos años, pero ahora también vamos a trabajar por el empleo y también, de forma transversal, tenemos que trabajar con las distintas áreas para que el acceso a la cultura o al deporte sea una realidad y no se quede ahí en el aire. Por lo tanto, ahora mismo es una de las áreas y de una de las preocupaciones y uno de los objetivos y creo que es bastante bonito de trabajar con él. Y hoy, precisamente, se aprobó en el patronato, el lunes lo llevaremos al Consejo de Gobierno y en el pleno del mes de diciembre, en el último pleno, aprobaremos la modificación de los estatutos. Yo creo que de lo que se trata es de ampliar la mejora de los servicios desde el Cabildo de Gran Canaria para las personas con discapacidad, mejorar lo que es la accesibilidad del empleo, trabajar conjuntamente con todas las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad y, de alguna forma, mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, que son los que realmente lo necesitan. No necesitan muchas personas, pero una persona con discapacidad y, sobre todo, a la familia no lo pasa muy bien y creo que tiene el mismo derecho que cualquier persona. Creo no, tiene el mismo derecho. Esa es una forma de expresarme. Lo entendido, lo entendido. En cuanto al transporte, el transporte adaptado, ¿quién puede utilizar este transporte y cuál es su coste? Es decir, ¿tienen posibilidad que hayas personas que no cuentan con solvencia económica? Transporte adaptado, actualmente tenemos 11 chofer, tenemos 10 guaguas y lo puede solicitar cualquier persona que vaya en silla de ruedas, que tenga movilidad reducida. Si eres invidente, si tienes otro tipo de discapacidad, pero puedes caminar por tu cuenta, evidentemente vas a utilizar el transporte ordinario. Pero si tienes problemas para subir a una silla, a una guagua, ese transporte adaptado lo tienes que solicitar. Ahora mismo hemos sacado a concurso también una nueva plataforma a la cual tú te puedes, a través de una aplicación, contratar y tiene un precio ya establecido, que dicho sea paso, estamos trabajando y peleando en este momento para que el precio se abarate, porque es mucho más caro que un precio normal. Y hoy, si cualquiera de nosotros tenemos guaguas gratis y cualquiera de nosotros tenemos por X euros, muy poco, la posibilidad de viajar en transporte público, entiendo que también las personas con discapacidad lo deben tener, porque tienen el mismo derecho. Entonces, hay una publicidad ya establecida, se pueden dirigir justamente a la Fundación para la Discapacidad del Cabildo de Gran Canaria y ahí te dan todos los datos, ahora mismo no recuerdo el teléfono, pero ahí te dan todos los datos y puede acceder sin ningún problema para la solicitud de ese transporte adaptado. Hay datos curiosos, hay personas que están en silla de ruedas, 5 o 6, y dicen, oye, hoy queremos ir a la aldea, alquilan guaguas y van, se pasan el día y vuelven. Por ejemplo, dos personas con discapacidad en silla de ruedas que no tienen un coche para llevarlo para poder casarse, hacer una boda, pues hasta para eso se ha utilizado. Algo tan sencillo como eso, que a veces no nos damos cuenta, hasta para eso se ha utilizado la boda de transporte adaptado. Te lo digo porque es un derecho y hay que prestarle mejor servicio a toda la ciudadanía. Es bueno que el ciudadano sepa este tipo de transporte y demás, porque a veces uno no conoce y es bueno que lo demos a conocer. Hablamos del proyecto Escuela de Programadores, que presentó junto con la Fundación Universitaria de Las Palmas, dirigida a 18 personas, de titulación de grado superior, financiado por el área insular. ¿Son muchos? ¿Son pocos? ¿Cuestan mucho las áreas insulares? ¿Se va a ampliar? Nosotros tenemos desde la propia Consejería de Empleo unas subvenciones a distintas asociaciones, fundaciones, que lo que hace es trabajar en formación determinada. Lo hicimos con FEMEPA para formar en el metal, con la Fundación de la Construcción. También hemos hecho formación a través de la propia Fundación para trabajar en temas de la construcción. Hay que tomar en cuenta que la construcción hoy son profesiones y todo muy específico. No es como antes, el albañil, que sabía hacer de todo. Hoy sabes alicatar, sabes ser ferrayista. O sea, cada uno tiene su especialidad. Y a esto se ha ido especializando, dicho sea de paso, válgame la redundancia. Y lo hemos hecho también con la Fundación para la Construcción. Con Foresta, también, este año son unos 540.000 euros, para formar a personas vinculadas a todo lo que es el empleo que se puede generar en las medianías, en los bosques. Sobre todo plantando o mejorando lo que son el espacio, las medianías de Gran Canaria. Y también con la Fundación Universitaria, la FUL, que dicho sea de paso, en este momento vengo desde allí, porque se ha hecho una modificación de los estatutos y se aprobó los presupuestos del próximo año y el plan de acción para el próximo año. Hemos llevado a cabo una formación también para programadores, de personas que ya están tituladas. ¿Por qué? Porque es la propia Fundación Universitaria la que dice que es una demanda por parte de las empresas de programadores y que además tiene una salida bien rápida. Entonces, hemos decidido, conjuntamente con la Fundación Universitaria, llevar a cabo esa formación. La formación son personas con una titulación que están formadas y que probablemente no han tenido posibilidad de acceso al empleo y que se les garantiza, sobre todo, un empleo cuando acabe esa formación. Igual ocurre con las distintas formaciones que comenté antes, con Foresta, con la Fundación para la Construcción, con FEMEPA. Siempre lo que queremos es que al final de esa formación haya una garantía de que se han contratado el personal que se forma. Y con una subvención de 280.000 euros, ha podido financiar el Parque Científico y Tecnológico, el Norte, perteneciente a la Mancomunidad del Norte, la infraestructura de las aulas del espacio para impartir la formación de energías renovables. ¿Son las primeras o existen otras en otras mancomunidades? Vamos a ver, justamente este proyecto nos costó 800.000 euros. Esto es, hay una demanda en formación de energías renovables en la isla de Gran Canaria, más que nada, porque está cambiando ahora mismo la situación. Se necesitan personas formadas en colocación de placas, colocación de molinos y, además, en estos momentos, genera bastante empleo. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos puesto en contacto con las tres mancomunidades, la del sur, la de Medianía y la del norte. Le hemos dicho que cada una tiene 80.000 euros para que tenga su aula de formación, igual que con los municipios, pero, en este caso, la cantidad era menor, con las tres mancomunidades, y ya la del norte, el otro día, lo estuvimos viendo, ya está acabado. Y, aparte de eso, hay 200.000 euros para cada mancomunidad, para comprar el material, para poder llevar a cabo esa formación. El material es de lo más caro que hay, en total son 200.000 euros en cada mancomunidad, por eso digo que son 600.000 euros entre las tres mancomunidades en material, y 240 para el aula donde va a llevarse a cabo la formación. Justamente, la del norte va bastante avanzada, ahora falta llevar a cabo esa formación. El gobierno de Canarias se encargará de poner el profesorado para formar. Nosotros hemos puesto el material y el aula y hemos trabajado de forma colaborativa con el Servicio Canarias de Empleo para poder llevar a cabo este proyecto. Esto hace ya más de un año y algo que se inició el proceso y ahora mismo está empezando, ya se están acabando las aulas, se han comprado el material y empezará pronto la formación. Y cambiando de tercio, de ustedes sabíamos que su participación en grupos de cantos y cuerdas, igual por su lugar de procedencia, donde ha sido alcalde, pudo practicar balonmano, pero de baloncesto no lo sabemos. ¿Lo jugó? ¿Lo practicó? Y ahora le digo el porqué. El menisco y ligamento que me rompí fue jugando baloncesto. Ah, sí, pues mire. Era futbolero y mi familia es mucho de balonmano, mi hijo es de balonmano, y el baloncesto sí me encanta. Como deporte creo que es de lo más atractivo que puede haber. En el fútbol tú te puedes aburrir, pero en el baloncesto no te vas a aburrir nunca, ni siquiera en los descansos te vas a aburrir. Lo preguntamos por esto, porque tiene la responsabilidad ahora mismo de ser el actual vicepresidente del Granca. ¿Cómo recibió este nuevo reto usular, ya que le gusta tanto el baloncesto? Bueno, a mí el deporte en general me encanta, hay tres deportes, igual que la lucha canaria, todo el que me conoce sabe que suelo ir a ver al Maninidra, que es mi equipo de los amores, y el de Ingenio. Y el baloncesto yo lo recibí con mucho agrado, sobre todo porque era así, normalmente solía ir a ver el baloncesto en directo, y ahora pues me toca con la responsabilidad de estar al lado de Sabané, que todo el mundo lo conoce, además creo que va a ser un gran presidente, y ahora esperar a que los resultados, como el deporte, los resultados es el que manda. Pero aquí yo creo y quiero destacar que hay una nueva dirección en cuanto a lo que es el concepto de Gran Canaria como Maninidra. No solo es deporte, sino además trabaja por la isla de Gran Canaria en aquellas cuestiones que le interesan a la isla. Hace poco fuimos a plantar árboles en Gran Canaria, también con el proyecto SUMA, que ahora explico lo que es, que son niños con discapacidad, niños y niñas con discapacidad. Fuimos a reforestar la isla de Gran Canaria, justamente al centro de la isla. Está llevando a cabo el proyecto SUMA, que es un convenio que tenemos con distintos municipios, en el que los niños con discapacidad pues tienen la posibilidad de aprender o jugar a baloncesto. Aquí no se trata de ganar ni de competir, sino de pasarlo bien. Y la verdad que es un proyecto muy interesante. Ahí está Javier, que lo está llevando con mucho cariño, mucho empeño. Y a mí ha habido madres y padres que me han dicho, mira, yo he tenido psicólogos con mi hijo que tiene, o mi hija que tiene una discapacidad, pero tengo que decir que este proyecto me ha cambiado totalmente la vida de mi hijo y la mía también, ¿por qué no? Y creo que son de los proyectos que merecen la pena. De hecho, nosotros desde la Fundación para la Discapacidad queremos colaborar también con ese proyecto de Gran Canaria SUMA porque creo que merece la pena. Y dígale algo a esos aficionados y a esas aficionadas del Gran Canaria. ¿Necesitan que vayan más a la cancha o volveremos a estar en lo más alto? Yo espero que sí. Ahora mismo estamos ahí con 7-3. Nos quedan todavía 6 partidos. Espero que ganar 3 o 4 es suficiente. Ahora nos toca el Murcia afuera. Y con eso nos podemos meter en la Copa del Rey. Cuando se lo necesita, con el Tenerife, con el Barça, había casi 9.000 personas. Por lo tanto, eso quiere decir que a la gente en Gran Canaria también le gusta el básquet. Desde aquí animarle. Porque creo que es un deporte que aparte de pasarlo bien, que no te vas a aburrir, que en cualquier momento estás entretenido, que incluso hasta los tiempos muertos y en el descanso tiene un entretenimiento en la cancha. Es un deporte muy sano. De hecho, la afición del balón sexto es una afición muy sana, que podemos estar dos aficiones juntas viendo el mismo partido, aunque seamos de distintos equipos, y podemos acabar abrazados. No como algunos espectáculos que hemos visto a veces en otros deportes, como el fútbol, donde se acaban peleando y insultando. Creo que esto es deporte y tenemos que saberlo disfrutar. Incluso aprender, incluso hasta cuando pierdes, también estás aprendiendo. Cuando pierdes, echas un balón fuera y ves que esto es un deporte donde la solidaridad está por encima de todo y me tengo que competir con el otro, pero a su vez trabajar con mi amigo, creo que se trata de eso, que al final lo que vamos a conseguir son grandes personas. Y es lo importante del deporte. Hay muchos niños que viven muy aislados desde el momento que se meten en un club. La mejor forma de socializarse, cualquier deporte, que sea deporte colectivo, es metiéndolo en el deporte. Yo de aquí animo a toda la familia que a sus hijos que lo metan en cualquier equipo, como sea, porque merece la pena. Juan Díaz Sánchez, ya para finalizar, ya estamos en el último minuto. ¿Qué va a poder desarrollar en estos próximos seis meses de legislatura? Pues en estos seis meses de legislatura nosotros vamos a continuar con un proyecto que es de formación con distintas asociaciones sin ánimo de lucro que van a llevar proyectos a cabo con personas vulnerables en materia de empleo. En estos seis meses también queremos continuar con los incentivos a la contratación. De aquí aprovecho para todas aquellas empresas que quieran contratar a alguien que sepan que desde el Cabildo de Gran Canaria a través de la Fundación Universitaria que fue el organismo que ganó el concurso puede solicitar la ayuda desde 7 a 9.000 euros para tú poder contratar a una persona. Sobre todo si una empresa que está empezando esa ayuda te viene muy bien para poder arrancar como empresa y después darle continuidad. Por lo tanto, ahora mismo ahí están los incentivos a la contratación que lo pueden solicitar sin ningún problema a través de la FUR de la Fundación Universitaria y ahí está y después por supuesto como te dije antes acabar con los centros de formación de los distintos municipios y sobre todo lo que me ilusiona es seguir creciendo en la Fundación para la Discapacidad que creo que va a ser un referente a nivel insular y sobre todo mucha ayuda para las familias que tengan hijos e hijas con discapacidad. Pues don Juan Díaz Sánchez muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde muchísimas y espero esperamos seguir teniendo muy buenas noticias en empleo y formación muchísimas gracias y felices fiestas también Gracias a ti igualmente felices fiestas Y a ustedes pues le vamos un momentito a publicidad y volvemos con el Rincón del Lector con Jesús García Ayer excomisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Telde Nos vemos ya en nada